Bueno, Tomás, se lleva a otra etapa más de finales aquí en la sede de la Blas Pascal en Carlos Paz. Así es, exactamente. Hoy, mañana y pasado, vamos a estar tomando exámenes en el set de Carlos Paz. Bueno, una gran cantidad de carreras, tenemos abogacía, contador público, martillero, comunicación institucional, entre otras carreras más. Así que, bueno, estamos estos días en el set. Estamos hablando de una modalidad a distancia. Contanos cómo funciona esto al momento de rendir un final. Bueno, el examen final es escrito. Viene un docente de la universidad, en este caso soy yo. Yo soy docente de la carrera de abogacía, concretamente de Derecho Civil 1. Y la función del docente es supervisar, porque se toman todas las carreras juntas, los exámenes correspondientes a todas las carreras juntas. Mi función es la de supervisar esos exámenes. Y luego llevo los exámenes a la universidad, se entregan a cada uno de los docentes de cada una de las materias, se corrigen y luego la nota es cargada en el sistema informático. Es decir, el alumno en 72 horas, un poco más dependiendo la agilidad en la gestión de la entrega de los exámenes, pero encuentra esa nota cargada ya en el sistema informático. Aparte de que, bueno, vos estés a cargo de supervisar, también vemos que hay cámaras aquí. ¿Existe la posibilidad de por ahí que algunos se puedan llegar a copiar o no? Bueno, esa posibilidad lamentablemente siempre está. Ahora, es bueno contar con medidas de seguridad como tiene este set, que no todos lo tienen, muchos ya sí están implementando estas medidas de seguridad por exigencias de la universidad. En este caso, si contamos con esa cámara, es muy bueno. Y la verdad que nos ha sido útil en oportunidades anteriores. ¿Cuántas son las etapas que tienen aquí para rendir en Carlos Paz? ¿Cuántas mesas? ¿Cuántas mesas? Bueno, hoy martes, mañana miércoles y jueves tenemos exámenes en Carlos Paz. Después, durante el año, hacemos en noviembre, diciembre, febrero, marzo, julio, agosto y luego noviembre, diciembre. Bueno, esta es una gran ventaja, ¿no? Para todos aquellos que tienen que viajar para no ir hasta Córdoba. Por supuesto. La verdad que siempre es bueno, creo que uno de los beneficios que tiene la educación a distancia es evitar los traslados de los alumnos a los distintos centros urbanos. Entonces, bueno, Carlos Paz, de hecho, es ya un gran centro urbano. Se ve mucho el beneficio en ciudades más pequeñas, incluso algunas localidades de pocos habitantes, porque la universidad tiene centros desde Jujuy a Tierra del Fuego en distintas ciudades del país. Bueno, Carlos Paz tiene su centro y es muy bueno que así sea para evitar el traslado del alumno hacia la ciudad de Córdoba. ¿Pueden rendir también estudiantes de otras localidades, a lo mejor de Tanti u otras ciudades por aquí cercanas? Sí, por supuesto. El alumno puede elegir rendir en el centro que estime conveniente. El que le quede más cómodo, de acuerdo a su agenda de exámenes, de acuerdo a la situación geográfica en donde esté, es una decisión del alumno. Hoy, por ejemplo, tenemos alumnos que son de la ciudad de Cosquín, por ejemplo, que han venido y han decidido rendir en Carlos Paz.